Mujer Cantando al cielo tu inmortal victoria Fuiste el guardián de mi niñez traviesa Y protectora de mi infante aurora Supiste manejar con gran destreza Al hijo de tu fuente creadora Cantaste ante mi cuna muchas veces Y por mi tu sueño desvelaste Y en las noches con besos me arrullaste Para dormir a tu niño inocente La memoria de niño que conservo Fue cultivada en tu jardín hermoso Y a besar me enseñaste tu primero A nuestro Dios que es todopoderoso Cantaste ante mi cuna muchas veces Y por mi tu sueño desvelaste Y en las noches con besos me arrullaste Para dormir a tu niño inocente La memoria de niño que conservo Fue cultivada en tu jardín hermoso Y a besar me enseñaste tu primero A nuestro Dios que es todopoderoso Y en las noches con besos me enseñaste tu primero Y en las noches con besos me enseñaste tu primero Y en las noches con besos me enseñaste tu primero Y en las noches con besos me enseñaste tu primero Y en las noches con besos me enseñaste tu primero Y en las noches con besos me enseñaste tu primero